El camino que enciende la llama del patriotismo, el honor y la lealtad. Un sendero de liderazgo dispuesto para quienes están convencidos de entregar lo mejor de sí, porque en su ser palpita la gloria de un país. Pertenecer a la Fuerza Aérea Ecuatoriana es una oportunidad para enfrentar lo que parece imposible con plena voluntad. La formación de oficiales y aerotécnicos en la Fuerza Aérea ha sido la piedra angular para superar el centenario, cumpliendo las más altas exigencias de la vocación militar y servicio a los ecuatorianos. En la Escuela Superior Militar de Aviación, COSME, Renela Barbato, se forman los futuros oficiales, licenciados en ciencias aeronáuticas, con las especialidades de piloto de combate, piloto de helicóptero, piloto de transporte, mantenimiento aeronáutico, electrónica y aviónica, sistemas de defensa aérea, administración de talento humano, seguridad y defensa terrestre, administración logística y comunicaciones e informática. De igual forma, reciba profesionales con las especialidades de arquitectura, ingeniería civil, finanzas, administración pública, comunicación social, ciencias de la educación, justicia y sanidad, quienes se gradúan como oficiales especialistas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los futuros oficiales superan todas las adversidades fundamentados en la disciplina, integridad y liderazgo, dispuestos a vencer sus propios límites. La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea tiene la misión de formar a los futuros soldados, convencidos de su vocación. Un espacio en donde se conjuga la formación militar y académica, donde los soldados obtienen la tecnología en ciencias militares, en las especialidades de defensa aérea, inteligencia militar, meteorología, operaciones aéreas, comunicaciones, electrónica, mantenimiento de aeronaves, armamento aéreo, abastecimientos, informática, recursos humanos e infantería aérea. Además, en ella ingresan tecnólogos y profesionales en mecánica industrial, mantenimiento automotriz, construcciones militares, transporte terrestre, finanzas, administración, comunicación social, ciencias de la educación, música, gastronomía y sanidad, quienes forman parte de nuestras filas como soldados especialistas. Los soldados del aire se preparan en las escuelas de formación militar para salvaguardar la soberanía y la integridad de la patria en cada rincón del país y para contribuir con el desarrollo de nuestra institución, aprendiendo que la verdadera fortaleza se encuentra en el trabajo en equipo. En nosotros y en cada promoción que se forma en las escuelas militares de la Fuerza Aérea, perdura la tradición, misión y valores institucionales, lo que nos diferencia de los demás. Al decir, sí, juro, dejamos atrás recuerdos familiares, amigos por nuestra vocación de servicio, encendiendo la llama del patriotismo, el valor y el amor por nuestra patria, porque no es sólo por el deber, sino por el orgullo de poder hacerlo. Fuerza Aérea Ecuatoriana, somos más que una fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias!